Bien, vamos a empezar la reunión. Hoy es la sesión número 20 del curso. Y hoy vamos a entrar ya con el tema, la segunda aplicación del modelo. Si ustedes ven el syllabus, tenemos una primera parte, un primer bloque que es introductorio, donde llegan los tres primeros capítulos, los diez principios, pensando como economista, y la interdependencia y la ganancia en el comercio. Ese bloque ha sido terminado satisfactoriamente, creo. Pero el segundo bloque es cómo funcionan los mercados, donde terminamos el capítulo 4, 5 y 6. El 4 era el tema de oferta, el tema de demanda, el número 5 era la elasticidad, y el número 6 eran las intervenciones del gobierno sobre el mercado, ¿no? Básicamente, control de precios y impuestos o subsidios, ¿no? Y el tercer bloque, que es donde estamos trabajando, empezó con el tema de la eficiencia de los mercados, ¿no? Con el excedente del consumidor, el excedente del productor. Y hemos pasado al tema del costo de los impuestos, ¿no? La carga del impuesto y cómo esto afecta el bienestar y sus relaciones también con la elasticidad. Y hoy día veríamos la segunda aplicación de los mercados y el bienestar, que es el comercio internacional, ¿no? Algo que se va a ligar bastante bien, espero, al capítulo 3 del primer bloque, que era la frontera de posibilidades de producción, ¿ok? Sí, sí. Justo el siguiente punto que quería tratar era el que me está haciendo recordar Cecilia sobre cómo vamos a trabajar. Pero antes de eso tenía también un par de cosas, ¿no? Una primera es que ayer se ha reunido la Comisión Académica del Consejo Universitario y ya ha aprobado el calendario académico del año 2022, ¿no es cierto? Por supuesto, estos acuerdos de la Comisión Académica son entregados al Consejo Universitario para que los apruebe, que entiendo va a ser el día de mañana, ¿no? Bueno, entre otras cosas, lo que aparece por parte de la Comisión Académica es que no va a haber examen virtual del centro preuniversitario ni de admisión, pero tampoco va a haber presencial, ¿no? Cosa que a algunos de nosotros nos preocupaba porque había habido una aprobación preliminar de lo que era un examen presencial para el ingreso de la Universidad. Bueno, no va a haber presencial ni va a haber virtual de acuerdo a la Comisión Académica. Y, por lo tanto, no van a haber cachimbos en este segundo semestre, ¿no? Y el resultado es que se está programando el inicio de actividades para la primera semana de noviembre, que deben terminar en la primera semana de plazo y 100% virtual, ¿no? Yo creo que corresponde, yo ya lo he solicitado formalmente a la escuela profesional a través del área de teoría económica, que haya, pues, una reunión de todos los profesores para hacer una evaluación ya de la experiencia no presencial de este semestre para ver las, bueno, ver qué ventajas, qué fortalezas tenemos y qué debilidades tenemos y cómo se puede mejorar la situación para el siguiente semestre, ¿no? Yo tengo algunas opiniones al respecto, me parece que es bien caro para los docentes, que no hablo de caro en dinero, como ya ustedes saben, sino un costo de oportunidad, ¿no? El esfuerzo es grande, creo, y hay que evaluar también ese tema. Bueno, eso con relación al punto de la reunión de la Comisión Académica, lo otro, bueno, ya ustedes lo saben, se han tomado nuevas medidas, no pueden ser muy claras, en todo caso, hoy día salía el decreto, pero ya debe haber salido, no lo he leído, lo veré en la tarde, pero hay inmovilización los días domingo, ¿no? Al parecer, durante tres semanas, ¿no? Pero hoy día debería subir el número de fallecimientos en 5.000 o 10.000 más, ¿no? Porque ya el gobierno se ha encargado de empezar a sincerar, ya lo sinceró con 3.000 muertos adicionales, ya pasamos de 21.000, y hoy día debía salir un segundo ajuste, ¿no? De tal manera que hoy día, de repente, estamos en 25 o 30.000 fallecidos por esta pandemia, ¿no? Y ayer ha sido el segundo pico de contagios de esta pandemia. El primero se produjo el 31 de mayo, ¿no? Con 8.800 y pico contagiados en un solo día. Ayer casi hemos llegado a 8.900, ¿no? Que es más alto de lo del 31 de mayo. Bueno, eso es lo único que quiere decirles a todos, quiere decirles a todos nosotros, es que hay que seguir cuidándonos, ¿no? Cuidándonos, tomar las medidas que corresponden, no salir a la calle, es algo que sea muy urgente, no visitar a nadie, etc., ¿no? Muy bien, y entonces la siguiente parte era ya lo que muy bien me ha hecho recordar Cecilia, pero ya lo tenía acá registrado. Bueno, ¿de qué se trata? Vamos a cambiar de pantalla. A ver, yo quiero ver si puedo moverme acá. Estoy en mi navegador, no sé si ustedes lo ven. Sí, me confirman si estoy en mi navegador. Ok. Muy bien, entonces yo voy a colocar, a ver, Byron Brown, ¿no? Que es el nombre del profesor de la Universidad de Michigan, Michigan State University. Y él tiene un texto, un trabajo que se llama, lo van a encontrar ustedes y ponen Problems in Microeconomics, ¿no? Ok, lo estoy poniendo en el buscador. Y ahora, cuando ustedes lo tienen acá, aquí lo encuentran, ¿eh? Problems in Microeconomics, Michigan State University. Vamos a entrar ahí y van a encontrar este sitio, ¿no? Bienvenidos a Problems in Microeconomics, ¿no? El profesor es Byron Brown. Este es un texto bien viejo, ya es del año 98, 97, 1998, 1997. O sea, tiene, qué sé yo, un poco más de 20 años, ¿no? Sin embargo, el profesor ha hecho una actualización que lo ha llevado, si mal no recuerdo, en el 2014, ¿ya? En el 2014. Entonces, acá hay varias cosas, pero lo que me interesa que ustedes vean es esta parte de acá. Vamos a descargar un conjunto de problemas, ¿no? Entonces, cuando hacemos la descarga del conjunto de problemas, entramos a esta página que ustedes pueden ver, ¿no? Y acá pueden ver que efectivamente la actualización fue al año 2014, ¿no? ¿Eso qué significa? De que los archivos que el profesor trabajó en hoja de cálculo, en Excel, ya no estaban, digamos, ya no abrían porque eran muy antiguos. Y el Excel había cambiado, pues, a versiones mucho más adelantadas, que ya no reconocían esto. Entonces, él lo ha ajustado. Y hasta hace unos meses, en realidad, a fines del año pasado, no estaban trabajando, hasta que se produjo esta actualización en la página web, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que acá hay, acá está entonces el nombre del conjunto de problemas, ¿no? Y el número que tienen. Entonces, veamos el número, ¿no? Ha puesto un total de 40, ¿no? 40 archivos con 40 temas del curso de microeconomía, ¿no? Desde, por ejemplo, las curvas de posibilidades de producción, ¿no? Las curvas de demanda y las funciones de demanda, las curvas de oferta y las funciones de oferta, los precios de equilibrio, mercado de factores, elasticidad de demanda, excedente del consumidor y el productor, ¿no? Impuestos y bienestar, intercambio, comercio y bienestar, externalidades, etc. ¿No? Hay una serie de cosas que cubren el curso de introducción a la microeconomía y microeconomía 1 y microeconomía 2. No completo, pero sí buena parte. Entonces, atención. La primera columna que ustedes ven es la numeración. La segunda es el nombre del archivo. El nombre del archivo. Pero no solamente es el nombre. Ustedes hacen clic en cualquiera de estos. Le va a salir un documento. Ahora lo vamos a probar, ¿ya? Este documento es el que yo les propongo a ustedes que le echen una mirada, independientemente del inglés, por favor, ¿ya? Porque es un documento bien breve para cada tema. Bien breve. Ahora lo vamos a mirar en términos prácticos, ¿ya? Bien. Entonces, esto de acá vendría a ser, en una propuesta nuestra para ustedes, la parte, el informe, la monografía, el pequeño paper que ustedes deben entregar, ¿de acuerdo? Entonces, es una, dos, tres, cuatro, cinco páginas, ¿no? Hoy día, pues, con las tecnologías, el copypaste, ¿no? Ustedes pueden crear un archivo de 80 páginas y ustedes mismos no saben qué cosa es lo que tienen ahí, ¿no? Tiene que ser una cosa muy, muy breve, muy resumida, ¿de acuerdo? Y esto es, entonces, el archivo de sustento, ¿no? Y acá está la hoja de cálculo, ¿no? Entonces, acá están las hojas de cálculo de Excel. Estas son las hojas de cálculo solamente para computadoras que utilizan el sistema Windows, ¿no? Y acá tienen la misma hoja de cálculo, pero para computadoras que utilizan el sistema Mac, ¿no? Que para los que tienen Mac, ¿no? Que es un mercado todavía pequeño. Y para los que trabajan con Windows, que es el mercado más grande. Y como ustedes pueden ver, el nombre original de cada uno de los archivos tiene un numerito que dice 98, ¿no? Se refiere precisamente a que este trabajo lo hizo el profesor el año 98, fue publicado en el año 98. Pero, este, ha sido actualizado y entonces vale la pena echar una mirada, ¿no? Bueno, yo lo que he visto para mostrarles hoy día es este archivo, ¿no? Este archivo que es los impuestos y el bienestar. O sea, cómo, ya ustedes lo saben, la aplicación de un impuesto reduce el nivel de bienestar, ¿no? Entonces, si ustedes hacen clic acá, le va a salir una página donde ustedes van a poder descargar, ¿no? Entonces, acá aparece la página y empieza la descarga, ¿no? Empieza la descarga del documento. Ahí tienen el documento, ¿sí? Entonces, tienen un documento que es, tiene una página, tiene dos páginas y tiene tres páginas, no tiene más, ¿no? Ahora, ¿qué cosa trae este documento, no? Este documento trae, miren, esta primera parte, esta primera parte es una página y hasta la segunda página, ¿no? Solamente son dos páginas, página uno y página dos. Ahora lo vamos a comentar, ¿ya? Y la página tres trae un cuestionario, ¿no? Trae un cuestionario, acá está, trae un cuestionario. Pero la idea es que ustedes hacen su modelo de simulación, ¿no? Y el modelo de simulación debe funcionar, pues, de manera libre, automática, ¿no es cierto? Cuando uno va colocando datos, va encontrando resultados. Y además, ustedes deben poder colocar un cuestionario, yo decía dos, tres, cuatro preguntas, para que la gente que pueda ver este archivo pueda probar a ver si puede responder determinado tipo de problema, ¿no? A veces a mis alumnos yo les digo, yo hago un modelo de simulación, y yo tengo la capacidad de generar ahí un millón de problemas, ¿no? Y es literal, ¿no? Es literal. Muchos de los problemas que yo les presento a ustedes y a otros cursos que están a mi cargo, los he trabajado en modelos de simulación que yo mismo he elaborado o he modificado de otros autores, ¿no? Entonces, repito, tiene en este caso una primera parte que es el soporte del modelo de simulación en términos de un poquito de teoría, ¿no? Presenta qué es lo que ha hecho, que es en este caso la primera y la segunda página. Y en este caso la tercera página es un cuestionario, él ha puesto 14 preguntas, ¿ok? Que vamos a mirar esto, voy a quitarme de acá, para volver al aula, estoy en el aula, ¿de acuerdo? Entonces voy a dejar de compartir esto para entrar ya al documento. A ver, voy a hacer un nuevo compartir y voy a entrar aquí. Sí, por favor, me confirman si estamos viendo el documento. A ver, parece que tengo a alguien que está esperando. Ok, no estamos completos. De acuerdo, muy bien. Entonces, acá está el mismo documento, ¿eh? Es el mismo documento, solo que ahora yo lo tengo en un visor, ¿no? Ya está en mi computadora, ¿no? Entonces, repito, tiene dos partes, ¿no? Una primera parte es del archivo número 8, ¿no? Que hemos bajado. Una primera parte que es esta página, esta segunda página. Y después viene un cuestionario, ¿no? Entonces vamos a empezar al revés, ¿no? Porque este tema ya lo conocemos, ¿no? Entonces estamos hablando de los impuestos y el bienestar, ¿verdad? Estamos hablando de los impuestos y el bienestar. A ver, perdón. Ok, estamos hablando de los impuestos y el bienestar, ¿no? Entonces, acá hay un cuestionario. Entonces, lo que el profesor dice, bueno, coloquen todas las variables del modelo en sus valores de inicio, ¿no? Y él se pregunta, ¿cuál es el equilibrio del mercado en términos de cantidad? Y ¿cuál es el equilibrio del mercado en términos del precio? Es decir, ustedes van a tener en la hoja de cálculo, que ahora la vamos a abrir, ¿no? Van a tener la función de oferta y la función de demanda, ¿no? Que ustedes definen en relación a ciertos parámetros que van a colocar. Entonces, ustedes colocan unos parámetros y se dibuja la función de demanda, se dibuja la función de oferta y entonces el profesor, la primera pregunta que les hace es, ok, leen ustedes el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿no? Entonces, con esto resuelven este primer bloque, ¿no? Este primer bloque. Después dice, fijen todas las variables en sus valores iniciales, ¿no? Y él dice, a ver, calcúlenme el excedente del consumidor, ¿no? Y calcúlenme el excedente del productor, ¿no? Cosa que ustedes pueden hacer fácilmente, ¿no? Dice, fijen todas las variables en sus valores de inicio y ahora en el equilibrio del mercado, diganme ustedes cuál es el bienestar total de la sociedad, o sea, el excedente del consumidor más el excedente del productor. Y a partir de este momento él va a hacer una serie de preguntas de lo que se llama estática comparativa, ¿no? Significa que va a hacer cambios, ¿no? En algunos de los valores importantes que van a afectar el equilibrio del mercado. Entonces, empieza con esto, ¿no? Dice, con las variables, ¿no? Que empiezan en sus valores iniciales. Ahora dice, aplique usted un impuesto de 5 dólares, ¿no? A la pizza, ¿no? Es un mercado de pizzas, ¿no? Si usted aplica un equilibrio, un impuesto de 5 dólares, bueno, ¿cuál es el nuevo precio de equilibrio? ¿Cuál es la nueva cantidad de equilibrio, no? ¿Cuál es el nuevo precio de demanda de los consumidores? ¿Cuál es el nuevo excedente del consumidor? Después de pagar los impuestos, ¿cuál es el nivel del excedente del productor? ¿Cuál es el monto pagado por el gobierno, no? Y acá le piden que hagan una impresión, ¿no? Esa parte ya no es tan importante. Fue hecha en una época en que se utilizan las impresoras. Van a verlo ahora, ¿no? Dice, vamos a poner entonces el impuesto en 5 dólares y el mercado en equilibrio. Entonces, ¿cuál es la pérdida de bienestar, no? Cosa que hemos estudiado, ¿de acuerdo? Vuelven a imprimir y se acabó, ¿no? Y esto lo pueden hacer en el exceso, ¿ok? Entonces, vamos a la primera parte, ¿no? La primera parte, ¿cuál es el propósito del modelo? ¿Cuál es el propósito del modelo, no? Es mostrar los efectos, los impactos, ¿no? De un impuesto sobre el bienestar. Entonces, lo primero que ustedes hacen en un trabajo para su modelo de simulación es proponerse, establecerse un propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito del profesor Byron Rohn cuando habla de impuestos y bienestar? Bueno, es mostrar, ¿no? Cuál es el impacto que tiene un impuesto en el bienestar, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Bueno, acá da el nombre del archivo del modelo de simulación, ¿no? Y acá dice, bueno, las instrucciones, ¿no? Y el background, el fondo de la información, ¿no? Bueno, en el conjunto de problemas del archivo anterior, ustedes mostraron que en los mercados competitivos generalmente se maximiza el bienestar de un bien o un servicio. O sea, cuando en los mercados no hay ninguna intervención de parte del gobierno, se está maximizando el bienestar. ¿Por qué es esto? Porque la razón es que los mercados tienen, ¿no es cierto?, esta característica remarcable, ¿no?, y deseable de que el equilibrio implica la suma del excedente consumidor y del productor lo más grande posible, ¿no? O sea, es el mercado, el espacio donde el excedente consumidor es el máximo posible, el excedente productor es el máximo posible y por lo tanto la suma de ellos, el bienestar de toda la sociedad, es el máximo posible, ¿no? Bueno, dice, un corolario para este resultado es que las interferencias en la operación del mercado libre, de los libres marcados, ¿no? Implican cambios en el precio y la cantidad y deben, pues, reducir el nivel de bienestar, ¿no? Y generan, pues, una pérdida de bienestar, etc. Entonces, acá hay un... una sustentación del tema, ¿no? Entonces, presenta el tema, presenta cómo lo va a desarrollar, incluso, al final, les está mostrando cómo funciona, ¿no? Cómo funciona en una, repito, sustentación, en una sustentación. Y lo hace, pues, en una página, dos páginas, ¿no? Entonces, es algo bien resumido. ¿Por qué? Porque acá nadie va a descubrir nada nuevo, ¿no es cierto? No vamos a descubrir América, ya lo hizo Colón hace más de 500 años, ¿no es cierto? Entonces, están todos los libros y, bueno, cada uno tiene su tema y ese tema ya es conocido. Lo que queremos es una herramienta, un modelo de simulación. Ok, muy bien. Vamos a hacer otra cosa ahora, ¿no? Vamos a guardarlo mejor así. Vamos a hacer otra cosa y vamos a entrar ahora a otro compartir vamos a entrar a otro compartir y voy a volver ahora a nuestra aula virtual, ¿sí? y salto del aula virtual a la página del profesor Bayron Brown. ¿Ok? No sé si me están siguiendo quisiera saber si todos estamos en el mismo sitio. a ver, hay un alumno me dicen de que se ha quedado fuera ya, acá lo estoy haciendo entrar, ¿eh? Bueno, quería saber si estamos viendo que estamos en la página del profesor Bayron Brown. Ok, creo que sí. Muy bien, voy a escoger otro archivo voy a escoger otro archivo a ver qué les parece el de curvas y funciones de demanda y voy acá al archivo y voy a abrir ese archivo o sea, voy a bajar el archivo y ustedes pueden ver que el archivo se llama demand 98 y ya me dice bueno, ¿dónde quieres que lo grabe, no? Entonces lo voy a guardar en mi escritorio ahí está, ya lo guardé y ustedes pueden ver que está por este lado de acá lo ha bajado a mi escritorio y yo lo voy a abrir, ¿no? Le hago doble clic para abrirlo en mi hoja de cálculo y por favor confirmenme esto ustedes ven de que me ha salido un mensaje, ¿no? dice, este libro contiene macros, ¿no? ¿Quieres habilitar las macros? Bueno, las macros son funciones automatizadas, ¿no es cierto? que tiene la hoja que permite la hoja de cálculo pero las macros también pueden traer virus, ¿no? Entonces, este es un aviso de alerta de la hoja de cálculo que nos está diciendo cuidado, este programa que quieres abrir en hoja de cálculo trae macros, ¿no? Las habilitas o no las habilitas, ¿no? Porque podría traer un virus Bueno, en este caso yo la voy a habilitar ¿De acuerdo? Y ahora me sale un segundo mensaje, ¿no? En este mensaje me da dos opciones, ¿no? Escoja, dice una de estas opciones y después da clic en OK Bueno, la primera opción es quiero practicar con algunos problemas la segunda opción que está elegida por defecto es quiero rendir un examen quiero tomar un examen Las dos son iguales no tienen mayor importancia, ¿no? Si ustedes aceptan tomar el examen lo que les va a pedir es su código de identificación su ID su identificador digital vale decir el número de su carnet universitario ¿sí? Y que pongan su nombre ¿no? El nombre completo ¿Qué va a provocar eso? de que cuando ustedes respondan el cuestionario porque todos los archivos tienen un cuestionario el sistema le va a poner una nota pues le pone 10, 12, 15 qué sé yo, ¿no? Obviamente que no tiene ningún valor salvo el valor propio para el alumno de sentir bueno, he rendido el examen y me ha salido bien saqué 20, ¿no? La otra es marcar esto que es practicar nada más y entonces no te va a salir la nota cualquiera que eliga no tiene mayor importancia entonces yo ya elegí y ustedes pueden verle que ahora ya el archivo está abierto ¿no? Acá el archivo está abierto ahí lo ven ustedes yo voy a aumentar el tamaño acá el zoom hasta 150 bueno, ya me pasé y acá ven el archivo ¿no? Acá ven ustedes el archivo y acá ven ustedes este es un archivo de demanda ¿no? Acá ven la curva de demanda ¿verdad? acá tienen los valores iniciales los valores actuales ¿no? los valores por defecto ¿de acuerdo? y bueno acá está el cuestionario Profesor todavía no se ve el archivo ¿no ven la hoja de cálculo? No sigue en el navegador Ah, ok yo sigo en el navegador perfecto entonces vamos a dejar el navegador y vamos a entrar ahora a la hoja de cálculo que les voy a entrar mejor a la hoja de cálculo del archivo que ya había bajado ¿ya? solamente quería mostrarles cómo se baja el archivo ahora ah, bueno era este ¿no? abrí este ¿ahora sí lo están viendo? pregunto si lo están viendo ahora ¿todavía no se ve? ok ahora sí muy bien entonces este es un archivo ¿ok? yo voy a abandonar este archivo porque tiene un ejemplo nada más lo que quiero es trabajar un archivo que ya nosotros conocemos un poco más ¿ya? esto también lo conocemos por supuesto ¿ya? le voy a dejar de compartir este archivo que voy a compartir uno que ya había abierto antes yo y que no lo veo bien creo que sí estoy acá ahora sí estamos acá ¿listo? entonces este archivo nuevamente me van confirmando por favor ¿sí? ok parece que sí se ve este es un archivo este es un archivo que quiero tomarme un tempito más todavía antes por favor todo el mundo pone presente en el en mayúscula en el chat ¿no? para registrar la asistencia ¿sí? estamos pasando la asistencia ok bueno gracias listo vamos a continuar entonces diablos ¿por qué estoy yo acá? sí por favor me confirman ahora si estoy en este otro archivo sí profesor listo gracias entonces este es el archivo que yo les mostré hace un rato el pdf ¿no? donde aparecían tres páginas la tercera página era un cuestionario y las dos primeras páginas era la la información ¿no? básica de el propósito del 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 archivo que era ver cuál es el impacto sobre el bienestar de la aplicación de un impuesto ¿no? entonces vamos a admirar un poco este este archivo ¿ya? veamos la parte gráfica ¿no? en la parte gráfica ustedes tienen la cuba de oferta en azul supply y en color rojo demanda ¿no? la función de demanda tienen la función de demanda y tienen la función de oferta en el eje horizontal cantidades en el eje vertical los precios ¿no? vamos a ver el bloque de la derecha de la imagen ¿no? ustedes primero tienen la información del consumidor ¿no? y el bloque donde está la información del consumidor tiene dos partes ¿no? uno el precio de demanda ¿no? literalmente ahí dice el precio del consumidor que es el precio de demanda y dos el ingreso ¿no? recuerden la función de demanda depende de una serie de variables ¿no? la primera de ellas es el precio pero el resto de variables que muchas veces aparece bajo la condición de etcétera y pálibus ¿no? permanecen constantes es el ingreso del consumidor el precio de los sustitutos el precio de los complementos los gustos las expectativas etcétera ¿no? en este caso se ha considerado solamente una variable que es el ingreso ¿no? entonces en términos de la data la información para el consumidor se tiene el precio que en este caso está en 1556 y ustedes pueden observar que acá está el precio 1556 ¿no? lo que yo estoy marcando ahí es 1556 aparece ahí ¿de acuerdo? y que este 1556 está marcado para esta cantidad de acá y esta cantidad de acá es un punto de la curva de demanda ¿no es cierto? la cantidad que tenemos ¿cuál es? el 25 ¿no? ¿de acuerdo? eso es lo que se está apreciando acá entonces ¿qué pasa si yo cambio el ingreso de 20.000 a 30.000 de 20.000 a 30.000 cambios entonces si este bien es normal ustedes lo saben bien esto va a implicar una expansión de la demanda ¿no? ¿cierto? y ahí lo vieron ¿no? ¿si? automáticamente se mueve esa es la idea de un modelo de simulación ¿no? entonces esto estaba en 20.000 pero yo digo bueno supongamos de que cambia el ingreso a 30.000 y automáticamente se mueve la curva de la demanda ¿de acuerdo? observé que acá hay un botoncito largo que dice resetear ¿no? es decir volver a la situación inicial entonces uno hace clic ahí y automáticamente vuelve a las cifras iniciales ¿de acuerdo? este es el primer bloque ¿no? el bloque del consumidor el segundo bloque es el bloque del productor acá está el precio del vendedor ¿sí? acá está el impuesto que la situación inicial es este mercado está libre y no hay impuestos ¿no? y acá está el precio del vendedor después del impuesto que es 7.32 más el monto del impuesto que es esto si yo pongo un impuesto de 2 por ejemplo entonces se mueve este precio al 90 a 9.32 ¿no? y ustedes miren voy a hacer esto de acá o sea yo cambio el precio del vendedor perdón yo cambio el impuesto pongo 2 y ¿qué pasa con la curva de ofertas? se contrae ¿no? se traza a la izquierda y hacia arriba ¿de acuerdo? entonces ¿qué cosa es lo que le queda al vendedor después del impuesto? él cobra 9.32 pero le tiene que dar a la zona 2 entonces 9.32 menos 2 es 7.32 mientras que la curva de oferta esta curva de oferta que se ha desplazado es igual a la curva anterior pero más 2 se le sube el precio del impuesto ¿no? si el impuesto se aplicara a los consumidores lo que hubiera producido es una contracción de la demanda ¿no? entonces repito todo esto lo podemos llevar a las condiciones iniciales siempre haciendo un reset de acá ¿no? reseteando primer bloque consumidor segundo bloque productor ¿no? para el consumidor es el precio de demanda y el ingreso ¿no? para el vendedor es el precio de la oferta el impuesto y lo que le queda al vendedor después de pagar los impuestos ¿ok? y el último informe el último bloque es la información del mercado ¿no? acá está la cantidad del mercado que en este caso está en 25 está en 25 está acá ¿sí? ven ustedes 25 ahí y acá dice acá dice precio de demanda este el BP precio de demanda menos precio de oferta acá precio de oferta ¿no? entonces 15 56 menos 7 32 da 8 25 pero recuerden si el precio de demanda es mayor al precio de oferta el mercado no está en equilibrio no está en equilibrio ¿no? entonces habría que buscar cuál es el equilibrio del mercado es una de las cosas que se puede hacer en este modelo de simulación ¿no? atención el equilibrio del mercado está más o menos debería estar acá ¿no? ¿cierto? y ustedes ven ahí de que eso sale más o menos 9.90 ¿sí? entonces yo le voy a cambiar ahora el precio por ejemplo de el consumidor o del productor al medio del 90 al medio del 90 y me dice esto no lo puedes mover ok no lo voy a mover vamos a ver si puedo mover este acá este tampoco se puede mover entonces ni este se puede mover ni este se puede mover entonces ¿cómo hago para encontrar el precio de equilibrio? recuerden el precio de equilibrio está acá ahí está 9.977 etc ok yo no puedo mover acá repito si yo escribo algo acá esa celda está protegida si yo escribo algo acá esa celda está protegida ¿no? ¿qué pasaría qué pasaría si yo cambio este valor? observen yo estoy acá en 25 ¿no? ¿sí? yo estoy acá en 25 ¿qué pasa si me muevo más a la derecha en lugar de 25 le voy a poner 30 atención 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 al gráfico por favor ¿sí? ¿y qué es lo que ha ocurrido? de que la brecha entre el precio de demanda y el precio de oferta ha caído ¿no? recuerden estaba en 25 y la brecha era 8.25 le he puesto 30 y la brecha es más pequeña quiere decir que me estoy acercando al equilibrio ¿de acuerdo? ¿sí? todavía me falta aumentar la cantidad entonces le pongo 32 y bajó la diferencia entre el precio de demanda y el precio de oferta quiere decir que debo seguir aumentando sigue bajando ¿sí? a ver si le coloco 38 ¿sí? ahora ya estoy casi casi en el precio de equilibrio ¿no? entonces yo debería subir a 39 ¿sí? y ya estoy casi casi y ahora le pongo 40 y ahí me salió ya como que me pasé ¿no es cierto? me pasé ahora es el precio de oferta que está arriba del precio de demanda bueno la idea es que ustedes jueguen para llegar al equilibrio ¿cómo puedo hacer para esto? la variable sobre la cual yo trabajo es la cantidad entonces si ustedes ya conocen su trabajo en hoja de cálculo o ustedes hacen esto un millón de veces hasta llegar a que este valor sea cero o lo que ustedes tienen que hacer es utilizar las funciones que ya tiene incorporadas la hoja de cálculo yo voy a hacer eso yo voy a irme acá atención a datos ¿sí? a datos hago clic en datos y me sale todo un abanico de funciones dentro de la opción de datos ¿no? una de ellas que está habilitada se llama análisis y sí análisis y sí yo hago clic acá y yo tengo dos menús uno un administrador de escenarios que es muy simpático también vale la pena conocer esto pero el otro es buscar objetivo yo lo que quiero es un objetivo ¿no? pregunto ustedes me dicen ¿cuándo es que el mercado está en equilibrio? ¿cuándo es que el mercado está en equilibrio? ¿alguien me puede decir eso? ¿cuándo se dice que el mercado está en equilibrio? ¿alguna intervención? ¿cuándo se dice que el mercado está en equilibrio? cuando el precio de demanda y el precio de oferta son iguales excelente ¿no? cuando el precio de demanda es igual al precio de la oferta o si quieren cuando la cantidad de demanda es igual a la cantidad ofertada cualquiera de los dos pero como me dices bien si el precio de demanda es igual al precio de oferta entonces este lado de acá sería cero ¿no? porque esta celda de acá lo que hace es tomar el precio de demanda y restarle el precio de oferta ¿no? y esto sería cero entonces yo busco un objetivo ¿cuál es mi objetivo? entonces el programa me dice define la celda donde tú quieres lograr un objetivo ya está acá es esta ¿de acuerdo? F28 ahora dime ¿cuál es tu objetivo? bueno mi objetivo es que sea cero ¿ok? bueno me dice la hoja de cálculo dime tú ¿qué celda quieres que yo manipule para que logre tu objetivo? bueno cámbiame la cantidad ¿no? cámbiame la cantidad ¿estamos? repito ¿en qué celda quieres tú ver tu objetivo? bueno yo quiero verla ahí donde se calcula el precio de demanda menos el precio de oferta muy bien ya está esa es la F28 ahora dime ¿cuál es tu objetivo? bueno mi objetivo es que esa celda tenga un valor cero y le pongo cero ahora dime ¿qué cosa quieres que yo mueva para calcular de que en la celda que me has indicado se cumpla tu objetivo? yo le digo muéveme la cantidad muéveme la cantidad y la cantidad está en la celda este F27 ¿ok? entonces le digo aceptar le digo aceptar y se pone a trabajar este el el la hoja de cálculo ¿no? la diferencia entre lo que nosotros hacemos que es bueno vamos a poner teníamos 25 vamos a ponerle 26 28 27 29 30 31 la hoja de cálculo hace lo mismo que nosotros solo que lo hace a una velocidad increíblemente mayor como ustedes pueden haber visto entonces yo le pongo aceptar ¿no? y observen el gráfico ahora ¿no? ahora estamos en equilibrio ¿no? ahora estamos en equilibrio es un modelo bastante sencillito ah pero hay que recordar cuál era cuál era el propósito de este archivo para el profesor Bayron Brown él lo que quería era estimar el cambio en el bienestar a consecuencia de la aplicación de un impuesto entonces bueno lo que nosotros sabemos es que la situación actual del mercado está equilibrado entonces el gobierno ve un mercado equilibrado donde el precio de demanda es igual al precio de oferta es de 82 y donde la cantidad demandada es igual a la cantidad oferta y es igual a 39 con 40 y medio ¿ok? entonces el gobierno dice bueno le voy a aplicar un impuesto pues de de 2 dólares por decir le aplico un impuesto de 2 listo ahí ¿y qué es lo que ha pasado? se ha producido un desequilibrio ¿sí? atención cuando yo aplico un impuesto de 2 los vendedores dicen yo no voy a pagar el impuesto entonces a mi precio de oferta yo le subo 2 y eso provoca un desplazamiento una contracción de la curva de oferta ya la curva de demanda y por lo tanto va a generar un desequilibrio en el mercado con relación al precio inicial ya el precio no puede ser el 9.82 ya no puede ser ese precio tiene que cambiar ¿de acuerdo? y como como sé de que estoy en desequilibrio porque el precio de demanda menos el precio de oferta ahora es menos 2 ¿no? ahora es menos 2 y atención ¿qué es lo que está pasando? el vendedor dice a mí me pagas 11.82 por cada unidad si me quieres comprar 39.49 unidades y el vendedor dice un momentito si yo quiero comprar 39.49 unidades yo estoy dispuesto a pagar como máximo 9.82 por lo tanto 9.82 menos menos 11.82 me sale menos 2 ¿de acuerdo? eso ¿qué significa? que no están de acuerdo en los precios el precio de demanda no es igual al precio de oferta entonces ¿qué tenemos que hacer? buscar una modificación en la cantidad que nos permita que esto sea cero es decir observen nosotros estamos acá ahora pero esto es desequilibrio porque acá para el precio de equilibrio anterior la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofertada entonces acá hay escasez esto es escasez ya lo estudiamos entonces lo que tendríamos que hacer es reducir las compras reducir las compras reducir las compras pero lo que yo tengo que hacer es en lugar de comprar 39 49 comprar 39 ¿sí? y vean ustedes de que la diferencia la escasez ha disminuido pero todavía no no es cero ¿no? entonces yo tendría que seguir bajando a 38 ¿sí? y siguió bajando ¿no? la escasez entonces para evitarnos seguir en este ejercicio iterativo yo simplemente digo ok acá está el F28 yo quiero que sea cero y quiero que me cambie pues esta cantidad de acá ya está listo lo hizo lo aceptamos y ahora el mercado está en equilibrio ¿ok? ahora el mercado está en equilibrio ¿de acuerdo? y este equilibrio del mercado ¿qué significa? por favor a ver para todos los que están en estos momentos miren este triangulito de acá este triangulito de acá ¿qué cosa es? voy a dibujarlo no me gusta este esta pizarra del zoom pero voy a probarla a ver de acá acá ahí ahí ese triangulito de ahí ¿qué cosa se da? de acuerdo a lo que ya hemos estudiado nosotros ¿alguien me lo dice? excelente excelente es la pérdida de bienestar social ¿no es cierto? eso es la pérdida de bienestar social entonces este archivo del profesor Bayron Brown lo que quiere hacer es decir a los estudiantes fíjense acá tienen un modelo de simulación yo le doy la demanda yo le doy la oferta de acuerdo ustedes no saben por dónde sale la demanda por dónde sale la oferta yo se los he puesto ahí nada más la demanda es lineal la oferta es lineal y lo que ustedes pueden hacer es siempre que el mercado esté en desequilibrio por la aplicación de un impuesto buscar para ajustar el mercado al nuevo equilibrio modificando lo único que ustedes pueden modificar que es la cantidad si el precio está muy caro compro menos si el precio está muy barato compro más ¿no es cierto? entonces este modelo creo que vale la pena ¿verdad? este modelo vale la pena entonces acá vamos a saltarnos ahora voy a voy a borrar mejor esto de acá ahí borré el triángulo que es la pérdida de bienestar social y ahora yo quiero irme esta es una hoja de cálculo en realidad ya no se debe llamar hoja de cálculo Excel sino su nombre real es libro de cálculo ¿no? ¿por qué? porque este o cuaderno de cálculo ¿por qué? porque este tiene una hoja que es esta y esta hoja se llama impuestos y bienestar pero tiene una segunda hoja que se llama el answer sheet ¿no? que es la hoja de respuestas y tiene una más que se llama el answer beam ¿no? que son algunas ayudas a resolver este cuestionario ¿no? entonces ustedes entran acá al answer sheet que no me está dejando entrar ahí está y acá está lo que yo les decía hace un rato ¿no? si ustedes cuando cargan el archivo ponen quiero rendir el examen entonces ustedes escriben acá su nombre ¿no cierto? este Felipe Bedeira ¿no cierto? no me está dejando escribir ah la Excel está protegida tendría que desprotegerla en el caso de que yo opté por tomar prácticas nada más pero bueno acá va el código ¿no? el número del estudiante y acá van colocando ustedes sus respuestas ¿no? yo no sé qué cosa es la primera pregunta pero le he puesto 23 y el sistema me dice incorrecto a la segunda le pongo 32 incorrecto 45 incorrecto ¿se entiende? 12 incorrecto ¿no? la idea entonces es que ustedes puedan practicar con esto puedan hacer una práctica con este cuestionario resumamos un poco el lanzo de los bien son repito algunas ayudas ¿no? cuando el cuestionario les pide que den una respuesta ¿no? y esa respuesta es un texto entonces ustedes pueden utilizar esto ¿no? cambios en la demanda cambios en la cantidad demandada complementos disminuye elástico exceso de demanda exceso de oferta ingreso se incrementa inelástico inferior normal el precio propio el precio de la mano de obra el precio de la salsa el precio de los tacos el precio del vino sustitutos esto está relacionado con lo que hace este modelo que lo explica el otro documento ¿no? de que es un mercado donde se vende pasta pero alternativamente también hay salsa para la perdón se vende pizza pero alternativamente hay salsa para las pizzas que son complementos y hay tacos que son sustitutos etcétera es una pequeña historia ¿no es cierto? entonces yo no estoy pidiendo que hagan esto yo no estoy pidiendo que hagan esto yo lo que les estoy diciendo es oigan miren lo que ha hecho el profesor Bayron Brown ¿no? pueden ustedes hacer un modelo de simulación como este ¿no? entonces probablemente sí tienen un tema bueno mi frontera de posibilidad de producción debe ser cóncava pero me sale complicado poner una función cóncava ok la voy a hacer simplemente lineal ok trabaje usted con una lineal ¿no? expanda la frontera de posibilidad de producción contraiga la frontera de posibilidad de producción etcétera cuando ya lo tenga hecho cree usted un cuestionario y luego explique usted en un pequeño documento pequeñito documento como qué propósito tiene con su trabajito y este cómo lo ha hecho ¿no? qué cosas lo ha hecho sin necesariamente presentar toda la parte técnica ¿no? y en todo ese terreno vamos a trabajar conmigo ¿no? para las reuniones que tendríamos con cada grupo de acá hasta fines pues casi fines de clases ¿no? que debe ser en septiembre supongo que la segunda semana de septiembre o algo así dicho sea el paso de la práctica clandestinal número 3 va a ser la semana que va del 24 ¿no? al 29 y por lo tanto mi sugerencia sería que sea el 29 ¿no? la tercera práctica calificada ¿de acuerdo? este estamos nosotros a 13 ya tenemos una semana más y la siguiente sería la práctica 13 y bien pegada está el informe de la práctica 4 ok eso era lo que yo les quería mostrar prueben ustedes en echar una mirada a los archivos del profesor Badrón no son solo él hay varios hay varios trabajos que han hecho distintas distintos profesores en distintas universidades que en mi opinión son modelos importantes son modelos bien muy importantes recuerden el caso el profesor Fum ¿no? el profesor Caca Fum que lo utilizamos para la frontera de posibilidad de producción y que en una semana un poco más vamos a volver a utilizarlo para desarrollar toda la parte de producción y costos toda producción y costos lo vamos a hacer con el profesor Fum ¿ya? ok si ustedes no tienen ninguna pregunta vamos a dejar de compartir esto y vamos a volver ahora a nuestra pizarra ok díganme si hay alguna consulta de parte de ustedes a esta parte lo que había ofrecido era mostrarles al profesor Bayón lo que él ha hecho que lo ha hecho hace mucho tiempo pero creo que es muy valioso lo que lo que él ha hecho ¿no? yo tengo una media docena más o menos de archivos que también he elaborado y que la verdad que son muy muy útiles ¿ah? muy útiles en microeconomía 2 por ejemplo todo el modelo competitivo y el modelo de monopolio multiplánta lo tengo hecho con un modelo de hoja de cálculo ¿no? y creo que es bastante bastante útil ¿no? ok la pregunta de la señorita delegada es importante me dice las reuniones con cada grupo cuando serán más o menos entonces yo te devuelvo la pregunta a ti Cecilia yo necesito que los grupos ya empiecen a trabajar ¿ya? entonces yo creo que puedo reunirme con los alumnos en el horario que te voy a dar en este momento a ver yo las mañanas no porque las mañanas precisamente me dedico al dictado de clases y o la preparación del dictado de clases ¿no? el día de hoy por ejemplo es el peor día que yo tengo porque tengo de 9 a 1 el día martes también es un día malo porque tengo de 8 a 12 los días miércoles y los días viernes si tengo dos horas nada más pero preferiría no tomar las mañanas entonces tomemos las tardes ¿no? entonces las tardes pueden ser a partir de las 3 de la tarde ¿no? hasta las 6 de la tarde o 7 ¿no? podría ser eso entonces que tú coordines con los grupos ¿no? para ver en qué horario se pueden hacer las reuniones las reuniones las salíamos con Zoom el código de identificación sigue siendo el mismo porque es una reunión recurrente ya asociada al curso de introducción a la microeconomía ¿eh? entonces que empecemos la otra semana ojo que empecemos la otra semana ya reúnanse y nos ponemos a trabajar ¿no? ponemos a trabajar yo le puedo ayudar de repente algunas cosas con la experiencia que yo he ganado en esto y mostrarles por decir ¿no? podemos tener una primera reunión de repente global y decirles yo mostrarles miren cómo hago yo una función de demanda dinámica ¿no? y en base a eso de repente ustedes pueden ir avanzando ahora es posible me ha ocurrido antes siempre pregunto esto de que en el grupo de ustedes haya alguien que tenga un manejo avanzado de Excel ¿no? entonces eso ayuda bastante ¿no? si dentro del salón no hay nadie que tenga un manejo avanzado de Excel entonces empezamos desde el comienzo yo puedo decirles lo que yo sé que tampoco soy una persona que maneja en términos avanzados pero creo que algunas cosas hago entonces serían dos cosas entonces una tal vez tener una reunión de repente este sábado por ejemplo ¿no? de repente este sábado a las 7 de la noche que es las horas en que estamos tomando la evaluación con todos y abrimos una hoja de cálculo y empezamos a ver qué cosa podemos hacer una hoja de cálculo hacer un modelo es una cosa así un reto de hagamos un modelo de función de demanda en 20 minutos ¿no? y empezamos a conversar con ustedes ¿no? esa sería una sugerencia y la segunda es que cada grupo pueda plantear en qué horarios podemos reunirnos al menos una vez a la semana ¿de acuerdo? a ver me dices entonces sí a ver miércoles o viernes 3 a 7 yo diría de que yo diría de que lunes a viernes 3 a 7 cualquier 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 lunes martes miércoles jueves o viernes hay un animalito que se llama COVID-19 que no me deja salir de mi casa desde el día 15 de marzo así que bueno no tendría problemas con eso ¿sí? ¿listo? ok ustedes me dicen eso ¿no? a veces mis alumnos me ayudan mucho también pero en general ahora estoy bastante bien ¿ya? listo nos quedamos con eso entonces ¿de acuerdo? entonces ya ustedes me avisan bueno lamentablemente el tiempo se nos ha ido voy a tratar de avanzar el siguiente capítulo que es comercio internacional entonces mientras yo voy trabajando esto ustedes me dicen rápidamente para acá ¿ya? para esta parte de acá lo que quiero es que ustedes me digan por favor ustedes me dicen ¿cuál es el equilibrio del mercado acá? ¿ya? ¿cuál es el equilibrio del mercado ahí? ¿listo? entonces y yo voy trabajando acá ese equilibrio del mercado me dan los datos del equilibrio del mercado rápidamente por favor ¿sí? ¿cómo es el equilibrio del mercado? o sea precio equilibrio y cantidad de equilibrio ¿no? para los que todavía lo están pensando vamos ¿cuál es el resultado? ok excelente ¿no es cierto? entonces todos manejamos muy bien este tema y yo tengo entonces el equilibrio del mercado acá ok ahí tienen ustedes las funciones de demanda y de oferta dibujadas ¿de acuerdo? voy a quitarle un poco el tamaño este entonces me están diciendo que es 50 ¿verdad? entonces yo tomo 50 acá y lo coloco por acá y otro 50 se va a ir por acá ok o si quieren vamos a marcarlo mejor entonces acá yo tendría bueno acá yo tendría el resultado ¿sí? entonces ya está esta es la situación del mercado en equilibrio ¿de acuerdo? esta es la situación del mercado en equilibrio permítanme ahora hacer un dibujito acá no sé si saldrá a ver a ver a ver ahí está un poco más más alto y a ver si puedo hacer algunas rayas por acá otras más por acá ok y también me gustaría hacerle algo así que les parece lo que estoy lo que estoy dibujando a qué se puede parecer lo que estoy dibujando son muy malos para dibujar ahí está ya está bueno si ustedes no se dieron cuenta porque no son generosos conmigo eso es un muro eso es ok de acuerdo ahí hay un muro listo entonces yo tengo esta este mercado ya y a este mercado le voy a poner un nombre este mercado yo a ver a ver listo este es el mercado ahora voy a dibujar otro mercado yo voy a dibujar otro mercado yo este mercado lo voy a colocar por acá y ahora ustedes me dicen me dicen cuál es el equilibrio del segundo mercado cuál es el equilibrio del segundo mercado rápidamente rápidamente cuál es la función de equilibrio del segundo mercado entonces vamos a escoger otras funciones acá ok me están diciendo de que el precio de equilibrio es 100 y la cantidad de equilibrio es y la cantidad de equilibrio es 100 entonces y la cantidad de equilibrio es 50 y el precio de equilibrio es 100 voy a cambiar acá de color ajá ahí está fíjense que estoy dibujando la función de oferta más parada la función de demanda tiene la misma tiene la misma el mismo ángulo de elevación que en el caso del Perú pero la función de oferta está más parada ok entonces lo que me estoy encontrando yo es con algo algo que me lleva a este equilibrio este es el equilibrio ahí está ahí está el equilibrio el marco ok listo entonces ustedes me están diciendo de que el resultado es de un precio de 100 un precio de 100 acá y una cantidad de 50 ¿están de acuerdo con eso? sí esas serían las cantidades es lo que me están diciendo a ver 100 y 50 si todos coinciden al menos uno uno mismo ah está bien 150 150 150 ok vamos a poner el nombre también a esto vamos a poner el nombre a esto este es si ustedes recuerdan este si ustedes recuerdan el capítulo 3 de la frontera de posibilidad de producción con el profesor este Fung lo que teníamos nosotros era la posibilidad del intercambio con el resto del mundo teniendo en cuenta el precio en nuestro mundo bueno fíjense que es lo que está pasando aquí atención ustedes pueden ver que el producto del que estamos hablando vamos a llamarle cobre en el Perú se vende a 50 y se produce 50 ok pero en el mundo el precio en el mundo es de 100 el precio en el resto del mundo es de 100 ellos están produciendo 50 con ese precio pero atención yo dibujo un mudo ahí quiere decir que no sabemos qué es lo que pasa en el resto del mundo no sabemos qué pasa en el resto del mundo ¿estamos? vivimos recuerden el capítulo 3 en una autarquía ¿no? en una autonomía venimos para producir y consumir para nosotros mismos y no nos interesa el resto del mundo ¿de acuerdo? qué pasa si rompemos el muro ¿de acuerdo? qué pasa si nosotros rompemos el muro entonces qué ocurriría si el Perú decide abrir su mercado al mundo repito qué pasaría si el Perú decide abrir su mercado al mundo ¿estamos? entonces desaparece ese muro ¿de acuerdo? y al desaparecer ese muro lo que nosotros queremos es traer el precio del mercado mundial traer el precio del mercado mundial voy a colocarle otro color traer el mercado el precio del mercado mundial ahí está el precio del mercado mundial ¿sí? traerlo acá al Perú ¿sí? ¿por qué razones? porque si el vamos a colocarlo mejor así si el Perú está abierto al mercado mundial entonces yo ya sé qué es lo que está pasando ¿sí? y por lo tanto puedo tomar el precio del mercado mundial ¿se ve? entonces yo puedo tomar el precio del mercado mundial acá y decir lo siguiente atención como he abierto el mercado del mundo como he abierto el mercado del mundo ahora el precio en el Perú va a ser el precio del mundo ¿estamos? repito he abierto el mercado del mundo ya no hay un muro ya no hay un muro y entonces lo que estamos viendo estamos teniendo información y decimos oye en el mundo la gente está comprando y vendiendo a 100 cuando nuestro precio es 50 entonces la pregunta es esta atención ustedes recuerdan los controles de precios ¿no es cierto? esto se parece bastante al precio mínimo o al precio máximo ustedes me dicen ¿a qué se parece esto? ¿al precio mínimo o al precio máximo? exacto el precio mínimo ¿no es cierto? el precio mínimo se caracteriza por estar arriba del precio de equilibrio el precio máximo se caracteriza por estar abajo del precio de equilibrio ¿el precio mínimo que genere excedentes o escasez? ¿el precio mínimo que genere excedentes o escasez? de nuevo de nuevo excedentes excedentes excelentes ¿no es cierto? entonces atención el mercado peruano está desequilibrado si se apertura el mercado mundial no si se abre el mercado al mercado mundial díganme ustedes la magnitud del excedente ¿cuál es la magnitud del excedente? ¿cuál es la magnitud del excedente? o sea al precio de 100 ¿cuál es la oferta? en el Perú al precio de 100 ¿cuál es la oferta en el Perú? ¿cuál es la cantidad ofertada en el Perú al precio de 100? ¿sí? de acuerdo a la función pues ahí la tienen la función en el próximo perfecto ¿no es cierto? entonces ustedes tienen un precio una cantidad de 100 cuando el precio es 100 ¿pero qué pasa con la demanda? estamos hablando de la demanda en el Perú ¿eh? porque estamos en el Perú ¿cuál es la demanda en el Perú si el precio sube? ¿sí? vamos a asumirle que ustedes son productores nacionales ¿ya? entonces ¿cuál sería la demanda en el Perú si el precio sube a 100? si el precio sube a 100 ¿no? ¿estamos? la cantidad sería cero ¿no? acá aquí hemos hecho algo mal caramba aquí hemos hecho algo mal está mal nuestro gráfico está mal si P es 100 menos Q cuando el precio es 100 debería estar arriba esto entonces esto debería estar por acá y el precio es 100 también debería estar por acá esto lo dibujo mal ¿ya? entonces mi equilibrio es 50 está acá abajo está acá abajo lo he dibujado mal listo y la cantidad también está acá esto baja acá esto baja acá ya está ¿ok? ahora sí no hay ningún problema y acá estaríamos en cero no he debido utilizar este dato pero bueno es lo mismo atención es lo mismo estamos ahora con esto acá el equilibrio del mercado era P igual Q y P y P igual 100 menos Q da 50 y 50 como me dijeron correctamente ustedes hace un rato la gráfica estaba mal ¿no? porque si P es igual a 100 menos Q este es 100 y este es 100 y ahora el precio equilibrio del mercado mundial es 100 llega acá listo no hay problema entonces lo que tenemos es que el excedente es igual ¿cuánto ahora? entonces el excedente es igual a 100 ¿no es cierto? ¿estamos? ese es el excedente repito la pregunta es si el precio fuera 100 ¿quién compra en el Perú? nadie ¿de acuerdo? nadie ¿de acuerdo? pero si la oferta existe ¿no? la oferta existe ¿de acuerdo? ¿qué hacemos con la oferta? porque eso son excedentes en el Perú ¿qué hacemos con eso? vamos vamos ¿qué hacemos con eso? ya está corregida la gráfica ¿de acuerdo? repito ¿qué hacemos? exacto exacto entonces esto tiene un nombre que es extraordinario para el Perú ¿no? el nombre de esto es exportaciones el nombre de esto es exportaciones entonces esto de acá va a ir para acá ¿ok? eso va a ir para el otro lado ¿de acuerdo? le vamos a exportar al mundo entonces el modelo teórico que nosotros trabajamos es el siguiente ¿no? ¿qué cosa es lo que le vende el Perú al mundo? es aquello que nosotros producimos más barato y por eso ellos no lo compran entonces son exportaciones eso son exportaciones ¿ok? si es que el mercado está abierto o sea antes había una barrera yo he puesto una barrera yo he puesto acá una barrera ahí está la barrera ¿sí? si no hay barrera entonces él la información nos dice oye pero la gente está pagando en otros países 100 lo que nosotros producimos a 50 ¿qué tal si abrimos el mercado? entonces cuando hemos abierto el mercado resulta de que ha pasado lo siguiente atención nosotros que queríamos comprar cobre y comprábamos cobre y ya no tenemos cobre ya no tenemos cobre ¿por qué? porque todo se ha ido al exterior ¿no? todo se ha ido al exterior lo digo de otra manera fíjense ¿no? el Perú se demoró más o menos unos 12 13 años en meter la palta al mercado norteamericano la palta la palta peruana ¿no? el primer productor del mundo de palta es México es México el segundo creo que ya es el Perú ¿no? el Perú se dio cuenta de que su palta era muy buena y entonces empezó a meterla al mercado norteamericano porque el mercado norteamericano es muy difícil ¿qué significa muy difícil? que tú no puedes tener un producto agrícola ¿no? si es que no está perfectamente certificado acreditado con controles de calidad y todo hasta que lo metimos ¿no? ya lo metimos ¿qué es lo que ha pasado? lo que ha pasado es que antes nosotros comprábamos nuestra palta barata ahora nuestra palta está cara nosotros para nosotros ¿se entiende? para nosotros hoy estamos comprando pues un kilo de palta en 12 soles 14 soles y un kilo de palta fuerte a 8 soles 9 soles un kilo ¿no? cuando eso costaba 2 soles 2 soles 50 ¿no? bueno acá está el mismo fenómeno atención acá el fenómeno es exactamente el mismo lo que estamos diciendo es que en el caso por ejemplo del cobre ¿no? si nuestro precio era 50 cuando el mercado estaba cerrado y vendíamos 50 ahora resulta que el mercado está abierto y el precio es 100 pero resulta que en el Perú la gente no lo va a comprar porque no paga 100 por ese precio entonces todo es excedente ¿qué hacemos con el excedente? lo exportamos ¿qué hacemos con el excedente? lo exportamos ¿estamos? entonces acá tenemos un tema extraordinario ¿no? es decir ¿dónde se encuentra el mercado ahora que nosotros estamos exportando? ¿cuál es el punto donde se encuentra el mercado en estos momentos? cuando estamos exportando ¿no? entonces vamos a ver dónde está este mercado pregunto ¿está acá? ¿el mercado peruano? o sea ¿qué está haciendo el mercado peruano? ¿está produciendo cuántas unidades? 100 ¿a cómo lo está vendiendo? a 100 ¿listo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo de todos? entonces ¿cuál es el excedente del consumidor? ¿a cuánto asciende el excedente del consumidor? en este ejemplo ¿a cuánto asciende el excedente del consumidor? excedente exacto ¿no es cierto? ah no pensé que estaba respondiendo ¿a cuánto asciende el excedente del consumidor? el excedente del consumidor es el área ¿no es cierto? debajo de la curva de demanda hasta el precio de equilibrio del mercado ¿sí? el precio de equilibrio del mercado es 100 ¿no? la demanda de 100 es 0 entonces el excedente del consumidor es 0 ¿de acuerdo? ¿a cuánto asciende el excedente del productor? el excedente del productor el excedente del productor es 100% entre 2 ¿no? o sea es el precio del mercado mundial ¿no? hacia abajo hasta la curva de oferta todo esto de acá todo esto de acá es el excedente del productor entonces 100% entre 2 me está dando 5.000 ¿no es cierto? el excedente del productor es 5.000 más el excedente del consumidor que es 0 me da 5.000 más 0 5.000 ¿ok? quédense con ese dato ahora pregunto ¿cuál es el excedente del consumidor antes de aperturar el mercado del mundo? o sea vamos a quitar ahora esto vamos a quitar las barreras vamos a colocar las barreras ¿de acuerdo? y entonces ahora el precio de equilibrio es 50 ¿no es cierto? y la cantidad de equilibrio es 50 el excedente del consumidor sería 50 por 50 entre 2 ¿de acuerdo? 50 por 50 entre 2 el excedente del productor perfecto sería 50 por 50 entre 2 entonces el excedente del consumidor es 1.250 el excedente del productor es 1.250 ¿cuál es el bienestar de la sociedad que la sociedad tiene en este mercado? es 1.250 por 2 ese es 2.500 ¿sí? entonces ahora ustedes me dicen oiga cuando el mercado estaba cerrado el bienestar era 2.500 ahora que el mercado está abierto ¿cuánto es el bienestar? 5.000 ¿sí? entonces ¿cuándo estamos mejor? ¿con mercados abiertos o con mercados cerrados? ahí está el mercado abierto si el mercado está abierto se está produciendo un excedente un bienestar para la sociedad de 5.000 que antes era de 2.500 ¿de acuerdo? con mercados abiertos con mercados libres libres al mundo ¿alguien pensó de que la palta le iba a gustar al pueblo norteamericano? no probablemente no hasta que alguien lo metió y dijo oye les ha gustado ¿no? y le gusta más parece ser que la palta mexicana bueno excelente nuestros suelos son buenos para producir la palta hash y la palta fuerte que son las que se exportan al mercado ¿nos ha creado problemas a los consumidores internos? sí pues porque ahora está más caro pero genera más bienestar ¿no es cierto? este es otro tema a veces uno dice oye ¿y qué pasa con la Inca Cola? la Inca Cola que era peruana ya no es peruana ahora la Inca Cola le corresponde a la Coca Cola ¿no? curioso pero bueno la Inca Cola peruana se vendía extraordinariamente en Estados Unidos entonces uno dice ¿por qué a los gringos les gusta la Inca Cola? y nadie sabía hasta que Alex se dedicó a hacer el estudio el estudio pertinente y descubrieron algo ¿no? de que el pueblo norteamericano consume mucho chicle ¿no? gringo mastica chicle ¿no? y resulta de que para el público norteamericano la Inca Cola tiene sabor a chicle cosa que nunca se nos hubiera ocurrido a nosotros ¿no? tiene sabor a chicle y por eso les gusta entonces están comprando la Inca Cola por esa por esa razón ¿se entiende? ¿de qué razones hay por las cuales la palta les gustó? no sé ¿no? y qué otro tipo de cosas ok hasta acá lo que hemos hecho es lo siguiente atención ¿eh? hemos colocado el mercado nacional ¿sí? lo hemos colocado separado del mundo es decir hay una barrera que no nos impide nos impide ver qué pasa en el resto del mundo hemos quitado esa barrera y entonces el precio del mercado mundial es el que marca el precio del mercado interno y encontramos que eso provoca una fuerte contracción en la demanda en la cantidad demandada en este caso uno lo lleva a cero yo no me di cuenta de eso cuando lo preparé pero queda igual no cambia para nada la construcción y todo se orienta a la exportación ¿no? porque nos genera un mayor nivel de bienestar ¿hasta ahí estamos de acuerdo? ¿sí? ok vamos a cambiar esto ahora vamos a dejar presentado vamos a cambiar esto ahora acá yo tengo esto ahora el mercado nacional sigue siendo el mismo el mercado nacional sigue siendo el mismo es decir el precio de equilibrio es 50 y la cantidad de equilibrio es 50 por favor díganme ustedes ahora en el mercado mundial cuál es el equilibrio hagan ustedes el cálculo cuál es el equilibrio en el mercado mundial fíjense que ha cambiado entonces a ver si esta vez mis cálculos salieron mejor que los anteriores mi cálculo equivocado anterior que no es equivocado sino que di unos datos que deberían ser mejores pero no sigue siendo válida todas las conclusiones son válidas denme ustedes el resultado para el mercado mundial que es el bloque de la derecha P igual 150 menos Q y P igual a Q sobre cuánto si quieren calculen eso por favor y me dan el resultado ok me están diciendo que el precio sería 30 y la cantidad sería 120 yo no voy a avanzar esto lo vamos a ver en la próxima reunión pero fíjense el precio ahora es 30 ¿no es cierto? entonces el tema acá es el siguiente el tema acá es el siguiente yo lo voy a colocar de esta manera a ver vamos a ponerle ok esto entonces ¿dónde está el precio 30? ahí está más o menos el precio 30 ¿de acuerdo? 7 es el precio 30 ¿listo? ahí está el precio 30 ¿no? o sea yo cambio esto de acá este bloque y me va a salir 30 entonces lo que está saliendo es una flecha ¿no es cierto? para acá para el precio 30 del mercado mundial ¿no es cierto? precio 30 del mercado mundial ¿listo? el precio 30 está por debajo del precio nuestro ¿no es cierto? cuando el muro estaba colocado ahí nosotros vendíamos a 50 50 unidades hemos quitado el muro nos hemos abierto al mundo y nos hemos encontrado de que en el resto del mundo hay productores que lo venden a 30 no a 50 ¿sí? ¿qué es lo que va a provocar eso? eso se parece al precio máximo ¿no es cierto? que está debajo del precio de equilibrio y que que es lo que genera un exceso de demanda ¿no es cierto? un exceso de demanda al precio de 30 al precio de 30 los vendedores en el Perú están vendiendo 30 pero los compradores no quieren comprar 30 sino quieren comprar 100 menos 30 70 ¿no? entonces ese exceso de demanda ¿cómo se llama? ya ustedes me lo dicen rápidamente ese exceso de demanda esa escasez exacto ¿cómo se va a resolver la escasez? la escasez se va a resolver mediante vamos a poner en mayúsculas mediante importaciones ¿de acuerdo? entonces todos los países del mundo hoy día o tienen productos de exportación o tienen productos de importación y ojo hay un trade-off hay un intercambio también entre uno y otro cuando nosotros exportamos entran dólares a la economía y cuando nosotros importamos salen dólares a la economía los dólares de la importación sirven para pagar los dólares de la los dólares de la exportación sirven para pagar los dólares de la importación entonces lo que faltaría acá este gráfico que yo he colocado acá lo quería colocar acá ¿no? ya el tiempo no nos da para eso entonces ustedes pueden ver que en estos casos en estos casos ya no estamos hablando de exportaciones cuando el precio en el mercado mundial es mayor al precio nuestro nosotros vendemos al mercado mundial y cuando el precio del mercado nuestro interno es mayor el precio del mercado mundial entonces nosotros vamos a vamos a importar ¿no? en el primer caso cuando hablamos de exportaciones los que pierden son los consumidores los que ganan son los productores en el segundo caso cuando hablamos de importaciones los que ganan son los consumidores los que pierden son los productores en el primer caso cuando hablamos de exportaciones ¿no? la suma de las pérdidas con las ganancias hace de que las ganancias sean mayores que las pérdidas es cierto que el excedente del consumidor se redujo a cero pero también es cierto de que el bienestar total que era de 2.500 pasó a 5.000 entonces el país está mejor lo mismo va a ocurrir en el caso de las importaciones ¿no? el excedente del consumidor va a crecer ¿no es cierto? y va a disminuir el excedente del productor pero más va a crecer el excedente del consumidor que el excedente del productor y por lo tanto el bienestar total es mayor ¿de acuerdo? entonces en el caso de las importaciones los productores van a reclamarle al gobierno y van a decirle como ustedes abren el mercado entonces están quebrando las empresas por ejemplo antes de que entraran los zapatos chinos al mercado todos comprábamos zapatos fue de de trujillo ¿no? un par de zapatos hecho en trujillo cuesta digamos 300 soles ¿no? pero yo me traigo un par de zapatos pues de de China yo me traigo ya no estoy hablando de importaciones sino de una compra pequeñita de un par de zapatos y entonces ese par de zapatos me llega acá al Perú al Perú me llega más o menos a 40 soles acá al Perú y yo he comprado un par de veces zapatos de China zapatos repito personal o sea pedí un par de zapatos y me los traí de China acá llega en dos meses más o menos y me cuesta 40 soles ¿sí? me ha costado 40 soles hace un año y medio ¿no? quería probar precisamente eso entonces obviamente eso no le conviene a la industria trujiana ¿de acuerdo? entonces hay quejas de un lado y del otro lado en el caso de las importaciones el gobierno a veces dice ok voy a aceptar que están quebrando las empresas voy a ayudar ¿no? y genera nuevamente un impuesto un impuesto a las importaciones en el caso de las exportaciones los productores dicen nosotros quisiéramos producir más ¿no? bueno le vamos a dar un subsidio ¿de acuerdo? bueno son los temas que vamos a seguir conversando en la siguiente reunión Cecilia ¿qué entonces se le encargo para que tú me indiques cuándo podemos tener la reunión general con todos para la práctica calificada número 4 la reunión general donde veamos así en limpio cómo están ustedes en su hoja de cálculo yo me considero un usuario de repente de repente intermedio ¿no? de 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 cálculo pero si dentro de ustedes hay un grupo que o hay gente que maneje un excel avanzado sería excelente o podría apoyar más todavía y lo que podríamos hacer en una primera reunión general es mostrarles cómo se puede hacer algo de una manera más o menos este sencilla ¿no? de esto me avisa para eso tienes los horarios y haríamos una reunión también por semana para los grupos una reunión puntual de 20-30 minutos para apoyarlos ¿de acuerdo? bien si no hay más con relación a este tema vamos a parar ¿no?